Me parece. Bien, arquitecto Rogero Jiménez Pons, director del Fondo Nacional, del FONATUR. Muchísimas gracias por regalar nuestros minutos. Sabemos de la agenda apretada y pues nada, valoramos muchísimo más que nos regale este tiempo. No, adelante. Con mucho gusto, Edgar. Es importante darle difusión a los proyectos. Claro que sí. Y de inicio, arquitecto, me gustaría no arrancar de inmediato con el proyecto del Tren Maya, que sabemos que es la prioridad que darán ustedes. Y me gustaría preguntarle, más que nada, el balance que nos regalaría de lo que ha hecho FONATUR, entendiendo, por supuesto, que la gran mayoría se ha concentrado en el Tren Maya, pero estos ya poco más de dos años que llevan trabajando, ¿cómo se han sentido en relación a estos objetivos que se plantearon, digamos, en el programa institucional? Un poco que nos regale ese balance, ¿cómo ve, cómo visualiza, cómo calificaría estos poco más de dos años de trabajo desde FONATUR? Bueno, primero, la gran preocupación, porque el tiempo vuela. Claro. El tiempo realmente, cuando yo oía al presidente, todos como candidatos decían, política es tiempo, yo entendía bien el concepto, pero ya viéndolo en la práctica, sí es un factor fundamental. El tiempo es yo creo que el elemento más escaso en cualquier administración política. Todo se tiene que hacer contra el tiempo, y particularmente en México, porque en México la continuidad de programas es muy difícil. Tenemos, ya tenemos, los que tenemos ya cierta edad y nos recordamos de los seis años anteriores, vemos cómo hay discontinuidad establecida, o sea, es una falta de madurez institucional, pero así sucedió, y así es la realidad mexicana. Entonces, hay muchos, nosotros encontramos la institución, Fonatur es una institución con grandes atributos, ha ayudado a generar, pues, a pesar puso en el mundo, después de Acapulco, obviamente, y Puerto Vallarta, pero lo que hizo Fonatur fue una especie de nuevas fronteras del desarrollo turístico en el país, fue diseñado por peso. Fonatur es un fondo que fue generado no por el sector turismo, sino por el sector financiero del país. Y si bien sirve al sector turismo, realmente el criterio fue un criterio financiero porque en la década de los 50, 60, la actividad turística en México demostró que era fundamental para la avanza de pagos en términos de divisas. Y eso mismo motivó a gente así como don Antonio Ortiz Men y Turbide, una serie de producciones muy importantes de la, de izquierda tinada o de época del milagro mexicano, a concebir estas estrategias de largo plazo y Fonatur es una de ellas. Ahora, de lo que se concibió originalmente a lo que es hoy y lo que nos encontramos nosotros, se ha habido muchos cambios, ¿no? Como bien dice el presidente, ya tenemos que remontar una época de ciertas este visiones distintas de desarrollo que yo creo que en algunos casos no, no ayudaron mucho. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Fonatur está obligado a tener empresas que den servicios de mantenimiento, le damos mantenimiento al Senado de la República, ¿no? O a la Guardia Nacional. Entonces, yo le decía al secretario de Hacienda, o al mismo presidente se lo platicé un día, ¿no? Estamos haciendo un outsourcing, donde estamos utilizando trabajadores de, de, de limpieza, que prácticamente si no se trabajan ellos, no pago, no puedo pagar los ingenieros de los, de los proyectos de desarrollo. Porque está diseñada estas empresas de una forma tan especial, tan peculiar, y yo diría amañada, que es un revoltijo impresionante, ¿no? Entonces, el propósito fundamental, como en los buenos tiempos de Fonatur, que fue, crear inversiones para desarrollo turístico, ahorita se hace muy complejas. Esta empresa, tenemos una empresa que ya se, este, se está en quiebra, que tiene que ser absorbida por ahí, porque dejó un desastre. Tenemos una empresa constructora, que se llama Baja Construcciones, o, o construcción, este, Fonatur, que participó en algunas obras de muy mala reputación, como la Estela de Luz, o de Parque Bicentenario, que dejaron, ahora sería una estela de corruptelas. Entonces, cosas así, hay mucho ese tipo de cosas. Entonces, no hemos podido todavía, te soy muy honesto, sanear al nivel que quisieros, precisamente porque tenemos un compromiso, un programa muy complejo. Ahora, ya, después de muchos años, Fonatur vuelve a estar con un proyecto de prioritario, como lo tuvo con Cancún, como lo tuvo con Loreto, y, ¿cómo se llama? Los Cabos, y Estampa, y Huatulco, vuelva a tener una, una, notable participación en la economía. Hoy estamos encabezando uno de los tres, cuatro proyectos más importantes de infraestructura, y posiblemente uno de los más grandes de infraestructura en toda América Latina, ¿no? Entonces, eso sí te pone, pero, te hace concentrarte, pero sí sabemos que hay factores de Fonatur que deben ser resueltos. Hicimos también muchas liberaciones en términos de ventas. Estamos tratando de, de generar tanto ventas, porque tenemos que tener nuestros propios recursos autogenerados. Ahorita tenemos una, una campaña que, si podemos saber, si de aquí a mayo, el lugar de unas ventas se operará hacia las 1.500 millones de pesos. Estamos viendo ese tipo de cosas. Mismos que se van a aplicar a otro tipo de iniciativas. Ya habrás oído lo de Fonatur Solar, que estamos entrando a la generación de energía solar, bajo una filosofía completamente distinta de lo que ha sido aprovechado hasta ahorita la, la, la cosa más, lo que fue la, la reforma energética. En este caso, lo que estamos haciendo, una empresa de Estado que se comprometa a, es que hay una situación que tenemos que, de alguna forma, y es aquí lo que le gustó al señor presidente. El problema que existe en todos los centros turísticos de México es que, por un lado, tienes un nivel de vida, así, muy padre, que en los centros turísticos, lo que es la parte hotelera, de los condominios, muy, pero está rodeado siempre de trabajadores que viven en las peores condiciones. Por decirte, hay casos donde los trabajadores tienen que recorrer distancias de más de dos horas para ir y regresar a su centro de trabajo. Y viven en condiciones deplorables, son altos costos operativos, en fin, en fin. Entonces, la creación de una empresa como Fonatur Solar no es hacer un negocio por un negocio de restado, sino que ese negocio tenga la aplicación, los recursos de, perdón, de las utilidades, que son muchas, que se distribuyan en los territorios donde se, a los que pertenecen las, las, este, las granjas solares. De tal manera que si yo instalo una granja solar en los cabos, que va a ser de las primeras, el beneficio sea para los trabajadores que están en eso, más bien son para tres, tres sectores. El sector social, el sector ambiental, porque muchos de ustedes que pensaban en plantas de tratamiento, reforestación, etcétera, y el sector cultural. Los testes gravidan evidentemente con la gente, o sea, ustedes van a beneficiar a la gente. Pero esas utilidades, esas grandes soledades van a reforzar donde tenemos grandes, grandes problemas de desajustes y contrastes, porque si no, no alcanza el dinero. ¿Quién invierte ahorita para resolver el problema en Tulum, por ejemplo? Tulum, que tienes por una franja de galletita muy frágil, pero súper exitosa que hay ahorita, y todo lo que está atrás, pues no hay ni agua, ni hay drenaje, es un caos, es una broca espantosa. Mismo Cancún. Cancún, las regiones y el ejido han crecido sin planeación, sin infraestructura. La gente no vive bien. Hay que reconocer, la gente en los centros turísticos, los turistas viven muy bien, a visita, pero los trabajadores viven muy mal. ¿Cómo hacer para que haya justicia, que haya mejores condiciones? Porque eso cuesta dinero y para eso es esta empresa Fonatur Solar. Entonces, esas son las cosas, sí, en términos generales, que apenas estamos tratando, no podremos corregir todo, indudablemente, el tiempo se nos va a ir, pero sí tenemos que dejar un nuevo producto que va a ser Tremaya, que es el que nos va ahorita, que es el encargo fundamental de Fonatur en esta administración. Arquitecto, con esto que nos acabamos de platicar, diríamos que, o así lo estaríamos viendo, uno de los legados es justo ese, que impulsar al turismo como la semilla para el desarrollo de los proyectos en los que están, en las regiones concretamente donde están impulsando los proyectos. El caso específico del Tren Maya, que como lo hemos platicado aquí con usted, justo es eso, no solo es una obra de infraestructura, sino es un proyecto integral que busca detonar el desarrollo de esa región, en este caso del sureste mexicano. Veríamos que ese sería el mayor legado que buscarían dejar desde Fonatur. Es el legado fundamental, si no, no se justifica que lo haga Fonatur, si no, debió haber sido de CCT. Claro. Fonatur está comprometido a que tener, sumar elementos sociales y ambientales y culturales para que tengamos en la misma medida incorporación de elementos que hagan, por un lado, exitoso el viaje, el éxito de los viajeros es de que lleguen a lugares. Por ejemplo, el presidente está ahorita, nos dio una instrucción, fundamentalmente a la institución de antropología, a Diego Prieto, nosotros estamos ahí coadyuvando con esta institución y con cultura, para arreglar las 15 zonas principales, zonas arqueológicas de la península. ¿Por qué? Porque puede haber un entré muy moderno, pero si las zonas arqueológicas siguen teniendo deficiencias en los servicios, en los baños, en las zonas de acceso, todo este tipo de cosas, pues no hay señalización correcta, algunas sí, algunas no, hay problemas de invasión. Si no entramos integralmente a ese tipo de cuestiones, pues el tren nada más es un instrumento de infraestructura solamente. No, aquí sí es, como bien lo indica, Edgar, el tren es un factor de desarrollo de visión integral. Estamos obligados, mira, ha habido reuniones con las comunidades, en las consultas y todo eso, que de repente un campesino dice, levanta la mano, un campesino muy humilde, muy este, situación muy modesta, le dice, bueno, está todo muy bien, qué bonito que hay un tren, pero a mí me importa un carajo porque yo tengo agua. Entonces, o sea, que ven que para ver pasar el tren, y si yo no tengo agua. En ese momento estamos obligados a que esos grupos de alguna forma los podamos integrar al desarrollo. Entonces, estamos obligados a buscar la gestión. Entonces, creo, a partir de la consulta, un comité intersecretarial, donde participan 40 agencias federales, entre secretarías de Estado, bancos, fondos, etcétera, etcétera, y que poco a poco ya está empezando a dar resultados en aterrizar inversiones en el territorio. Entonces, ya había un programa para la cuestión de los mileros, un cuicuícola, problemas así de infraestructura básica, algunos trabajos para hacer vivienda en algunos lugares. En fin, poco a poco a poco, no digo que los recursos son escasos, pero si concentramos un esfuerzo integral con el apoyo de todos los compañeros de las demás secretarías, se están dando respuestas y levantar al sureste, lo cual es una deuda histórica de México. El sureste es un factor de rezago, por un lado, pero también de un gran potencial generador de beneficios para el resto de la república. Entonces, ahí es una de las mejores inversiones que puede hacer actualmente el gobierno y la sociedad mexicana es invertir en el sureste, porque ahí puede salir como lo fue en Cancún. Cancún fue una excelente inversión en su inicio, a tal manera que hay, no sé, cientos y tantas mil habitaciones. Entonces, son ese tipo de cosas que lo que pasa, lo que no debe dejar hacer el Estado es tener actitud activa como Estado. Dejó de hacer planeación y se vinieron los problemas de especulación, dejó de hacer muchas cosas de controles y de corrupción, en fin. El Estado debe tomar su elemento fundamental de promoción y rectoría de ciertas acciones. ¿Para qué? Para dejar un piso parejo al inversionista, ¿no? Hablar de desarrollo sustentable, habrá fundamentalmente saber equilibrar, y ese es el papel del Estado, cuatro factores, el económico, el ambiental, el social y el cultural. Si esos cuatro factores se asientan correctamente, son cuatro pilares, tú puedes poner una plataforma con lo que sea certidumbre jurídica y sobre eso puedes realmente apostarle a un proyecto de desarrollo sustentable. Si no hay esos equilibrios, tú no puedes ser ni que domine la parte económica, ni que domine la mitad, sino que tienes que buscar esa armonía entre los componentes. Y eso es materia del Estado con el matrimonio de la sociedad, que es la que se beneficia de esto. Arquitecto, justo que menciona, digamos, estas cuatro patas de la mesa que usted menciona, hasta ahorita en lo que llevamos del proyecto del Tren Maya, ¿en dónde encontraría los mayores retos, si es que los encontraría, o las oportunidades? Justo en esta lógica de mezclar este turismo o esta visión de turismo, de proyectos de turismo, con visión integradora, con visión de desarrollo integral, y justo la iniciativa privada, ¿no? Que como bien usted lo dice, al final de cuentas, mucho de lo que ha pasado es que al dejar que se hagan las cosas sin una rectoría clara, aparecen temas como el que usted acaba de decir, que es el tema de la especulación. Pero justo en esa línea me gustaría conocer su opinión. En estos dos años que hay, iban trabajando en el territorio con el Tren Maya, ¿dónde encontraría esas áreas de oportunidad? Es decir, la iniciativa privada se ha sumado de buena manera con ustedes, ¿entienden lo que representa el Tren Maya? Que nos regale un poco qué es lo que usted está viendo desde el terreno con el Tren Maya. La iniciativa privada yo creo que va a haber, y es muy pragmática, los verdaderos empresarios son pragmáticos y en agudeza. Ha habido muchos grupos que se han acercado con nosotros porque saben que esto va a generar oportunidades. Pero lo más importante, si por un lado podemos tener un grupo que puede ser muy importante en su inversión, tenemos también otro grupo que también puede aportar algo y que es donde está la clave del éxito, el grupo social, las comunidades. Si nosotros creamos condiciones que las comunidades aporten, ya sea tierra, buena voluntad, asociación, lo que sea, con el sector privado, podemos generar que se haya asociaciones fructíferas. Lo que no puede haber es que llegue el sector privado y desplace solamente. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, entonces, y es ahí donde están los factores que te comento. Entonces, eso significa, respondiendo a tu pregunta, que yo creo que el factor más importante es el social. El factor social es, yo creo que, porque al final de cuentas, el deterioro ambiental, el deterioro social, tiene factores, es la gente, ¿no? Si la gente actúa de una forma mala, reacciona de una forma negativa, si los mismos empresarios, en lugar de ser justos, son, desplazan y quítate que ahí te voy y empiezan a corromperse muchas, muchas autoridades, a pesar de acondicionar el desarrollo a partir de mordidas y cosas, ya, ahí está el desastre, que ya está a la vista. O sea, ¿qué hay detrás del desorden, del crecimiento, de oportunidades perdidas? Porque, por ejemplo, Playa de Carmen, pues es una, para mí, es una oportunidad perdida, porque es muy bonito, el frente del mar, la quinta avenida, pero para atrás, perdimos oportunidad. ¿Quién dijo que se tiene que hacer? Pero es decir, yo siempre esto lo digo a todos los pueblos que digo, porque todos comparten el mismo pecado. ¿Quién dijo que las banquetas tienen que ser uno veinte sin árboles? Son inercias de crecimiento inercial, corrupto, o sea, mal, sin planificación en alguno, le he dado de la reforma agraria hace décadas. Entonces, todo ese tipo de cosas son una serie de mañas que no hemos podido desprendernos y muchas veces las sociedades locales no las ven con claridad, porque no hay quien les diga cómo está la cosa, y creen que es así son las reglas de juego. Entonces, contrarrestar esas tendencias es difícil, ¿no? Y hay que remontar muchas prácticas que, pues, desgraciadamente hemos caído. De repente, es dar un moche para una licencia de construcción, la gente ya lo ve normal cuando es una aberración, es romper una lógica, ¿no? Y cuando regresa, por ejemplo, los últimos años, los últimos veinte años, en Cancún, Cancún, la parte fundamental de lo que es la zona turística de Cancún, hay una serie de actos de corrupción donde había unas densidades de para cien cuartos, ahorita para quinientos. Entonces, eso, y esto se hace espaldas, ¿por qué? Porque ya se metió una administración municipal, las últimas, las administraciones municipales sumamente corruptas, que aceptaron aumentar densidades cuando la capacidad de infraestructura de esa isla estaba limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque se diseñó sobre un factor de capacidades, y de repente, arbitrariamente cambiar esas densidades, es modificar las capacidades, se hace un rebajo. Arquitecto, en esa lógica, me gustaría preguntarle, ¿cómo va el trabajo en lo local? Que digamos que creo que es lo importante, ¿no? Como sabemos, uno de los grandes temas que tiene este país justo es el trabajo con los municipios, y a veces muchos municipios que no cuentan con las herramientas suficientes para desarrollar planes, planes bien hechos en materia de desarrollo urbano. En esa lógica, ¿cómo va el trabajo en los municipios? Y, por supuesto, uno de los temas importantes que creo que tiene que ver el Tren Maya, es el trabajo, y usted lo mencionó, con las comunidades, con los que están ahí en el territorio. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo siente esa apertura hacia el Tren Maya? Bueno, hay muchos niveles de respuesta, porque hay municipios muy organizados, hay municipios de Artismo Nieves, el Implan de Media tiene un alto nivel participativo, son profesionales de muchísimo nivel, hay estos municipios que apenas empiezan y se hacen los piniños. Es un mosaico de distintas circunstancias, de distintas reacciones en consecuencia. Hay unos que sí han entrado en plena rebeldía, que no quiere ser, por ejemplo, el municipio de Tinum, en Yucatán, es un municipio que, con el cual no se cuenta para nada, ni firmó el acuerdo regional, que firmaron todos los demás municipios, cinco gobernadores, cinco secretos, ellos no, no firmaron tampoco un convenio nacional de adherencia para la de mujeres, tampoco los citan y no van a las juntas, es la resulta que la presidenta municipal es hija del cacique, que vengan a hacer el cacique. Entonces, desde ese nivel de negación, hasta municipios, que son todo lo contrario, que están pendientes, que van más allá de la solicitud, se adelantan y están activos y proactivos. Entonces, tienes un mosaico de respuestas distintas, donde sí hay que subsanar, por un lado, ciertos rezagos en términos de planeación. Ahí nos está ayudando mucho Sedatu, ONU Habitat, tiene a su cargo algunos programas específicos de algunas ciudades en particular. Nosotros tenemos aquí a todo lo que es desarrollo urbano también. O sea, hay, yo diría que la gran mayoría van bien las cosas, salvo detalles, algunos por esos operativos que se rezagan en los municipios por su resago histórico, u otros que muestren que te digo que de plano no se cuenta con ellos. Arquitecto, en el tema de las estaciones, que digamos es uno de los temas más interesantes de lo que están haciendo en el Tren Maya por la calidad y, en fin, por lo que se tiene concebido, por cómo se van a hacer las estaciones. Justo eso, preguntarle, cómo están visualizando el tema de la planeación en torno a las estaciones una vez que el proyecto esté, es decir, Fonatur va a acompañar hasta el último momento a los municipios, en este caso que serán los encargados de definir qué va a pasar alrededor de lo que se establezca en las estaciones. ¿Hasta dónde van a llegar las capacidades o nivel de participación de Fonatur en ese sentido? Mira, lo que es muy interesante de tu problema, porque si hay muchas, es un de las principales y más complejas circunstancias. Nosotros tenemos a, por ejemplo, a la empresa hasta Deloitte, que es una empresa muy grande, que junto con Pricewaterhouse, que también ha estado pegado con nosotros a hacer ciertas cosas, nos han estado haciendo estudios básicos de lo que va a ser el destino, el futuro, estudios de mercado, prospecciones sobre mejor uso y destino del suelo. Hay muchos niveles, hay muchas circunstancias y muy cambiantes, porque aquí hay mucha gente que dice, oye, todavía te falta definir una estación. Sí, pero todavía no tengo a la comunidad convencida. Para retarte un ejemplo, hace un mes llegamos a una conclusión con la reforma agraria, con Luis Hernández Palacio, dijimos, bueno, habíamos establecido muchos modelos asociativos, ya de plano dijimos, bueno, vamos a presentarse a la mesa de los modelos que las cuyas decidas, ¿no? Porque desde ahí empieza la problemática, ¿no? ¿Cómo hacemos que el nivel? Porque yo no puedo llegar a decirte, te impongo un modelo que puede ser una sociedad en participación, o un fideicomiso, o vetos a ver que es una cooperativa, no sé. Tenemos que tener un nivel. Entonces, estamos en eso, y muchos de esas definiciones van a depender la amplitud de un proyecto. Los proyectos tienen vocación de mercado. Una estación que llega a un lugar como, puedes, por decirte algo, la estación de, de, del aeropuerto de Cancún. Entonces es una super magna obra, con un mercado, olvídate, impresionante, por lo que es, lo que es el aeropuerto de Cancún. Yo creo que el aeropuerto de América Latina que más turistas mueve, de todos. Entonces, ahí es un paquete muy especial, y hay una, ahí hay un ordenamiento donde poco participaría la comunidad, porque ya son terrenos privados, etcétera, etcétera. Y ahí tienes que traer grandes inversiones. Ahora ya estamos viendo un paquete, ojalá, si en dos meses nos volvemos a ver, ya tiene que, ya estamos haciendo una cosa muy particular. Es una sorpresa que tenemos, nada más queja que la armemos. Entonces, tienes eso, o una pequeña comunidad como el triunfo Balancán, que posiblemente tiene un gran potencial, pero no, no antes de 10 años. ¿Por qué? Porque está cerca de lo que es este, el río Reforma, unas zonas arqueológicas preciosas. El río Reforma que viene de Guatemala, es uno de los ríos más pristinos que hay en el país, es una escalidad maravillosa. Está, muy cerca de lo que fue ese importante descubrimiento que se llamó Aguada Fénix, que es una cosa maya, fundamental, del clásico temprano maya, preclásico temprano. Y cosas así muy importantes, ¿no? Entonces, pero son productos que, pues obviamente empezamos con una pequeña estación, tenemos que meter, por ejemplo, a cada estación le vamos a meter un hotel. Y si ven, como este hotel va a ser un hotelito de 40 habitaciones, hay hoteles de 300, 200 y tantos habitaciones, como el caso puede ser Mérida o Cancún. Entonces, este, cada, cada producto tiene un proceso de maduración. Ya es aquí donde la comunidad, donde otros actores de participación pueden irlo alimentando. Ahorita veníamos, yo venía ahorita de una junta que tenemos aquí ahorita aquí al lado, lo que es todo es el aspecto agroalimentario del Tren Maya. Porque el Tren Maya tiene la parte muy importante, la parte turística, porque es glamour, la que está a la vista, es lo que vamos a explotar mucho. Pero la parte profunda donde el Tren Maya va a tener un trascendente cambio histórico en la región, es en la parte agroalimentaria, que qué significa centros de acopio, cadenas de frío, sistemas logísticos. O sea, una serie de cosas que no tiene el glamour del turismo, pero que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la región. Entonces, ahí tenemos un programa muy importante, muy importante, muy discreto, que tiene que ir avanzando, son otros tiempos. Te requieres más capacitación de la gente, te requieres otro tipo de cosas y te requieres otro, serie de componentes tanto económicos, sociales y políticos. Entonces, pero son los proyectos que se están armando en paralelo a todo esto. Entonces, yo creo que es cuestión de cómo armarnos con muchos factores que las estaciones tengan distintas respuestas dependiendo de sus circunstancias en particular. Bien, arquitecto, para ir cerrando la charla y antes no quisiera pasar la oportunidad de preguntarle, ¿hay otros proyectos en los que Fonatur esté poniendo el ojo, es decir, aparte del Tren Maya, entendiendo que es la prioridad, pero a la par en otras regiones están desarrollando, están analizando otros proyectos justo con esta vocación de impulsar proyectos turísticos que permitan el desarrollo integral de esa zona? Sí, hay por ejemplo ahorita que vamos a darle un impulso a Huatulco. En Huatulco hemos tenido muy bien la compromiso del gobernador Alejandro Murat, de hecho a él ya le aportamos una tierra, pero va a ser inversión muy importante, un proyecto muy padre que es Enrique Norte en el Centro de Convenciones. Ok. Estaba recubriendo algunas tierras para impulsar. Hay otro grupo también que hizo unas cosas maravillosas aquí por Nayarit, donde está el Mandarina. Este grupo también va, estamos aportando tierra para que conjuntamente hagamos otro proyecto en Nayarit, en Costa Canudas, que va a quedar padrísimo, que está quedando ya muy interesante. Son proyectos así, que donde Fonatura aporta la tierra, aportamos algunas ayudas en permiso, etcétera, etcétera, y son sectores ya con una gran experiencia. En México ya te puedes encontrar, yo creo que las inversiones muy sofisticadas en turismo de alto nivel. Yo creo que el panorama turístico de México ha cambiado mucho. Creo que algunas regiones pueden ir muy bien por ese camino, pero en todas tenemos que buscar siempre el equilibrio de la parte social. No queremos que se repite el caso de Acapulco, perder Acapulco porque lo perdimos socialmente, por ese contraste tan fuerte. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, todos los desarrollos, cobijar, es una estrategia de desarrollo integral. Bien, bien, arquitecto, pues solo para cerrar la charla, preguntarle, ¿se sienten contentos con el avance del Tren Maya? ¿Van por buen camino? En términos generales, ¿van bien con la obra? Vamos atrasados. El año pasado nos pegó muy duro dos cosas. Obviamente la COVID que nos sigue pegando para algunas cosas, ya no tan fuerte, pero porque el año pasado se hubo algunos meses inmovilizados y sobre todo cómo estuvo el clima del año pasado. Fueron dos huracanes y cuatro tormentas tropicales. Se rompieron todos los récords de niveles de agua, tanto de nivel ferático como de nivel de ríos, de lo que se llama NAMES, niveles de aguas máximas. Eso distorsionó y yo creo que sí tenemos tres, cuatro meses de retraso, dependiendo del lugar, pero que tenemos que subsanar en los próximos meses a como del lugar. Si tenemos un handicap, regreso al tema. El problema más grande que tenemos es el tiempo. Ya se están compensados por comprar, bueno, tener la licitación de materia rodante que va a ser muy interesante. Ya se mandó a comprar todo el riel. Estamos viendo los ministros restantes. En fin, ya se está armando y tenemos que ir cada vez, cada vez, cada vez, subiendo el riel. Todavía apenas estamos en cuarenta y tantos mil empleados, un poquito más, porque faltan algunos empleados indirectos que tenemos en estas zonas, pero tenemos que llegar a más de ciento y tantos mil. Entonces estamos todavía apenas empujando el col. Tenemos que empezar a construir, por ejemplo, las estaciones. Empezamos a construir este mismo año las las granjas solares en la zona de Tremaya, porque hay que dotar de doscientos megas de Tremaya de energías alternativas con este con granjas solares, porque la parte eléctrica de Tremaya es fundamental, que también liberemos la energía porque las penínsulas están muy mal, muy deficitarios de energía. En fin, hay muchas cosas que que no la tenemos fácil. Vamos, yo creo, hay buen ánimo, pero sabemos que hay que esforzarnos diez veces más. Buenísimo. Arquitecto, pues sabemos que tiene una agenda y le agradecemos la entrevista y justo con eso, con comprometerlo para poder seguir charlando con usted de este proyecto tan interesante y sobre todo con esta gran visión que tiene desde Fonatur, que tiene usted para el tema de impulsar el turismo. Así que no me queda más que agradecerle. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a tus órdenes. Muy amable por tus entrevistas. Gracias. Gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto. Le mando un abrazo y que esté muy bien. Gracias. Hasta luego.